El cadáver encontrado a un costado del Estadio Banorte de Culiacán la noche de ayer, lunes 9, corresponde a Miriam Caterin Aguilar López, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo, después de que presuntamente abordó un taxi Uber, la Fiscalía General de Sinaloa confirmó la identidad y entregó el cuerpo a sus familiares. Según el semanario Río 12, el cuerpo fue localizado alrededor de las 23 horas del lunes, en la ribera del río Humaya y a un costado del estadio mencionado. Hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer las causas de muerte. Mientras tanto, y ante el incremento de los feminicidios en el estado, el colectivo Feministas Alteradas Sinaloenses convocó a una manifestación de protesta para el miércoles 11 a las 17 horas, frente a la Catedral de Culiacán, nos vemos mañana para exigir almohadilla no más violencia almohadilla ni una menos almohadilla justicia para todas, son las consignas que se difunden en la convocatoria.